Hola Loopers, mi nombre es N.J. Morales, director de la División de Español de Loose Community y hoy estaremos hablando de cómo conectar un controlador MIDI a Prime. Por aquí tenemos el Loostimus Mini, un excelente controlador MIDI que podemos utilizar con Prime y es fácil utilizarlo, solamente tenemos que conectar nuestro cable a USB. Una vez conectamos nuestro controlador MIDI, el logo del Loose Community se encenderá y podemos proceder a mapear nuestras señales MIDI. Pulsamos en la palabra MIDI y todos los encasillados que veamos en blanco los podemos mapear. El Play, lo selecciono y pulso el botón 1, luego selecciono el botón de Stop y pulso el botón 2, luego selecciono el botón de Loop y pulso el botón número 3 en Loostimus Mini. Una vez mapeado el device, volvemos a pulsar la palabra MIDI y ya automáticamente, una vez pulsemos el botón número 1, nuestra canción comenzará. Intro 3, 4, 5, 6 Una vez pulsemos el botón número 2, nuestra canción parará. Es fácil conectar un controlador MIDI a nuestra aplicación Prime, así que estas y otras funciones las podrás encontrar en nuestra aplicación Prime. Gracias por vernos.